Chihuahua. Aparentemente la persona que iba conduciendo circulaba bajo el influjo de bebidas embriagantes. El saldo es una persona muerta y cuatro más que resultaron lesionadas en esta volcadura que ocurrió en el kilómetro 305 de la carretera Ahumada Juárez a la altura de la garita del kilómetro 72. Los cuerpos de emergencia se desplazaron hasta ese punto para poder socorrer a los afectados, llevarlos de manera urgente, recibir atención médica de inmediato. En tanto, el personal del servicio médico forense terminó por trasladar el cuerpo de la víctima mortal para posteriormente identificarlo y que sea entregado a sus familiares. No se destaca cuál de las personas, si la persona que falleció, o las personas heridas, dentro de ellas esté pues la persona que vendría tripulando y que se habla ya que el detonante de todo este accidente fue el influjo de bebidas embriagantes. Y un trailer y una rutera... Y un trailer y una rutera... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!